Hola a todos, ¿cómo estás? En nuestra lección de hoy vamos a ver tres diferentes temas. Saludos, introducciones y pasos. Buenos días a todos, en nuestra clase de hoy vamos a ver tres temas. Uno es saludos, cómo saludar cuando encontramos a alguien. Introducciones, cómo nos presentamos cuando conocemos a alguien por primera vez. O presentamos a alguna otra persona. And farewells, cuando nos despedimos. Ok, let's start. In English we have three main greetings that we use all the time, that we can use all the time. One is good morning, the other one is good afternoon, and then we have good evening. Good morning, we are going to use it till midday. After midday, we use good afternoon to till 6 pm. Then after that, after 6 pm, we start using good evening till midnight. After midnight, if you get up early, very early in the morning, you are going to say good morning. Ok? Well, I am going to say something about good night. Good night is only used when you leave, say goodbye or go to bed. That is to say good night. That is to say good night. You are going to use it when you leave a room or leave a place and say, well, ok, I am going to bed, I am going to sleep. Ok? And then we have, this is very frequently used, hi, which is too informal. It is the same to say hello. Ok? These are very common greetings that we use anytime. Bien, acá tenemos saludos en inglés. Tres saludos muy frecuentes que siempre usamos. donde los dividimos en las partes del día que tenemos good morning, good afternoon y good evening. Good morning, que sería buenos días, lo vamos a usar hasta las 12 del mediodía. Good afternoon, que vendría a ser buenas tardes, lo usamos a partir después de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, vamos a usar good afternoon. Y good evening lo vamos a usar después de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche para decir buenas noches cuando llegamos a algún lugar y decimos good evening, hello, good evening. Bueno, después de las 12 en adelante ya podemos decir good morning, ¿sí? Por supuesto, si nos levantamos muy, muy temprano a la mañana, tipo 2 de la mañana porque tenemos que ir a trabajar, entonces decimos good morning, ¿ok? Hasta el mediodía, recuerda. Bien, ahora hacemos una aclaración con good night. Good night, solamente que es buenas noches, lo vamos a usar cuando ya nos despedimos de un lugar y tenemos la intención de irnos a dormir, ¿sí? Entonces nos decimos, es para decir goodbye y nos vamos ya a dormir, a descansar. Bueno, en ese sentido, no cuando arribamos a un lugar y decimos buenas noches, ¿sí? Bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Y acá tenemos saludos muy comunes que siempre los usamos cuando llegamos a un lugar, que decimos hi, que es informal y es lo mismo que decir hello. Bien, acá tienen algunas expresiones que serían importantes que las vean o que las aprendan. Sunrise, sunrise es, como ven la flechita, el sol está apareciendo. Entonces tenemos the day, todo lo que es el rango del día y cuando el sol se pone decimos sunset, ¿ok? Y después que no tenemos sol, tenemos lo que sería night. Ok, let's continue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!